Hola, mi nombre es Marta. Trabajo en Acción contra el Hambre, atendiendo normalmente todas las gestiones de socios y donantes aquí en la oficina de Madrid. Este verano he viajado a Líbano para visitar los asentamientos de refugiados que hay de sirios allí. Como sabéis, en Siria hay una guerra civil que ha hecho que más de 4 millones de personas hayan huido del país. Así es que este verano fui para allá para visitar y entrevistar a las personas que habían huido y ver cuáles eran sus necesidades principales. Recuerdo especialmente un día en el que entrevistando al representante de uno de los campos entró una niña en la tienda en la que estábamos. Esta niña que se llama Riva y que tendrá aproximadamente unos 4 años estaba descalza, despeinada y desnutrida. Se sentó a mi lado y me miró con una mirada que transmitía una tristeza inmensa. Nunca antes en ningún niño de 4 años había visto tal mirada. En ese momento me di cuenta de que además de necesitar agua potable, medicinas, alimentos y tiendas necesitan esperanza y sobre todo te necesitan a ti. Por favor, haz un donativo y haz que Acción contra el Hambre llegue a más niños. Gracias.